Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Reimus Switch Amigos, esta serie es una serie que literalmente solamente llevamos un episodio al momento que estáis viendo este vídeo Pero depende obviamente de vosotros, vale, como atacar los diferentes mapas de Reimus Switch Son vídeos bastante más complicados de hacer ya que llevan mucho más tiempo En este caso con todo con la ayuda de Rampi, que por cierto tenéis abajo el enlace de su canal Igualmente ya sabéis que Rampi es jugador champion Y en fin, que me apetecía contar con la ayuda de él, vale, para hacer este tipo de vídeos Ya que obviamente quiero traer lo mejor para vosotros Y en este caso voy a traer el cómo atacar el mapa de Origom Un mapa que a muchísima gente le gusta, a otra muchísima no le gusta Pero sin duda es un mapa que siempre está presente en nuestras partidas Si queréis que traiga más vídeos como estos, por supuesto, reto de 3000 likes para más vídeos como este En el vídeo anterior, es decir, el primer vídeo que hice fue en el de cómo atacar el mapa de frontera Pedí un reto de 3000 likes, literalmente he traído el vídeo En cuanto hemos llegado a 3000 likes, igual un poco más, vale Hemos tardado unos 8 o 10 meses desde el anterior vídeo Lo siento mucho, pero depende exclusivamente de vosotros Ya que me lleva mucho tiempo grabarlo, mucho tiempo estudiarlo, mucho tiempo editarlo Y mucho tiempo hacer como tal este vídeo Igualmente, mi gente, si queréis que os traiga otro mapa de cómo atacar Obviamente dejádmelo en los comentarios, cuál queréis que sea el siguiente Posiblemente sea el mapa de club, mapa de charlete Pero bueno, lo dicho, decídmelo solo en los comentarios, vale Mi gente, sin más, un placer y espero que os guste muchísimo este videito Y por supuesto también vendrán los vídeos de cómo defender cada mapa Sin más, hasta ahora En este primer ataque, por supuesto, hola Rampi, ¿qué tal? Hola, Mero Aquí, cosas a tener en cuenta Spawn kill, ¿vale? Primer spawn kill aquí arriba Te suelen estar Por aquí pueden venirte también Mucho que yo también con esta posición de esta zona de garaje Porque te pueden abrir un huequito y dispararte también, ¿vale? En este caso es que sacamos por aquí Ahora explico si salimos desde el otro lado Vale, cosas a tener en cuenta si vamos a atacar la parte de arriba La zona de dormitorios Aquí abajo hay una cámara Esta cámara se rompe desde aquí abajo Vamos a abrir aquí un poquitico, ¿vale? Justamente tenemos aquí la cámara, ¿vale? Desde aquí directamente rompemos y listo Vamos a hacerlo de una de tal manera Al ser cinco en ataque tenemos Al ser cinco personas en ataque tenemos Dos personas van a entrar desde la zona de principal En este caso hacia la zona de máster, mejor dicho Una persona va a ir a la zona de almería Y dos personas van a ir a la zona de ático Vamos a ver, literalmente, cómo seríamos en cada rol Las dos personas que vienen por aquí Tiene que ser, sí o sí, un hardbreaker Vamos directamente hacia arriba Abrimos esto Obviamente esto, con mucho cuidado Nada, abrir de frente Nada de esas tonterías típicas Una persona dronea, ¿vale? Porque una persona Posiciones típicas que va a haber aquí siempre Por aquí siempre te puede estar jugando una persona Otra persona puede estar jugando Bueno, te va a jugar por ático La persona que dronea aquí es el hardbreaker ¿Por qué? Porque el que no puede entrar de primera Es el hardbreaker, ¿vale? Es decir, yo estoy por aquí droneando Droneo que no haya nadie por aquí metido Que no haya nadie aquí metido Droneo que no haya trampas de Capcom Sobre todo en esta posición de aquí Que es bastante normal, ¿vale? Que haya trampas de Capcom Y lo siguiente ya a mirar Es justamente esta posición Si vemos que por aquí no hay nadie Puede ir tomando posición Y lo que hago yo después de esto Literalmente es Entro para abrir, ¿vale? Cosa a tener en cuenta Una vez que quieres entrar a abrir esto Tienes que tener cuidado, ¿vale? Que también es bueno por eso Dejar un drone justamente En la zona principal Este drone lo puedes esconder Donde te dé la gana, ¿vale? Ya sea en esta zona aquí de aula O donde sea ¿Por qué digo que hay que dejar aquí un drone? Porque aquí siempre puede haber una persona Con C4 O incluso te pueden haber dejado Ya preparado el C4, ¿vale? Un poco raro Pero lo pueden hacer Igualmente, como veis Aquí se ha abierto esto Porque los defensores pueden hacer Impact trick Es decir, te pueden tirar desde dentro Justamente te pueden tirar una granada Desde aquí Y romperte la carga, ¿vale? Eso para que lo tengas en cuenta Si tienen esto abierto Tienes en cuenta que os lo pueden hacer En el momento que tenemos controlado La zona del máster La zona de ático Que ahora veremos Cómo hay que atacar aquello Y la zona de armería En ese momento El hardware chair entra Pone aquí la carga Duda, Rampi ¿Es independiente Abrir la izquierda, derecha o medio? Preferiblemente siempre izquierda Vale Pero si puedes abrir en medio En medio Vale, ¿por qué a la izquierda Y no en medio a la derecha? Por el ángulo que puedes coger desde aquí Si abres Abre igualmente a la izquierda Por ejemplo, la derecha Si abres solamente a la derecha Se te puede quedar uno aquí Y te va a ver siempre cuando entres Vas a tener la desventaja Siempre En cambio, si abres la izquierda Vas a tener el ángulo completo Desde la calle Desde el fuera Exacto Perfectamente Vale, pues ves Cositas a añadir Abrimos aquí a la izquierda Justamente este era el ángulo Que decíamos Vale, justamente desde aquí fuera Podemos ver A un ángulo de 25, 26 metros Siempre tened cuidado Que alguien se te quede escondido aquí Porque puede ser Una vez que hemos hecho esto Vamos a ver Cómo sería atacar desde los otros lados Porque obviamente Esto no es un ataque de dos Sino de cinco personas Para la persona que va a ir Hacia la zona de armería Justamente esta posición Mucho cuidado los spam kills de aquí Vale, como teniendo esta ventana Pueden hacerte la jugarreta De lo dicho Romperte la barricada Pero no el cristal Y te pueden matar desde ahí Esta cámara Siempre hay que romperla Cuidadito con esta persona Que puede estar aquí abajo En la zona de garaje Y por supuesto Si os inclináis demasiado Cogito con estas posiciones De torre grande Vale, con estas ventanas Lo suyo aquí es directamente Vamos arriba Vamos a romper Justamente aquí Por cierto Si tenemos Ya sea una as Una sofía O sí Algo con explosivos Esto de aquí se rompe Vale, como veis Para que he dicho el tema de las Si nosotros Desde esta posición Tiramos un pepo O una voladura O lo que sea A esta posición de aquí Veríamos como vemos Toda esa posición Vale, que esto iría directamente Hacia la rotación Perfectamente Vale, como veis Por eso Algo Que bueno Esto lo explicaré Ya cuando comento De defender Esto de normal Rango alto Se suele reforzar Justamente por eso En caso de tener Alguien en Almería Que te esté defendiendo Almería es una posición Que se puede aguantar Pero es muy difícil Mantener En caso de tenerlo así Podemos contar Con que uno de nuestros compañeros Se cueca en la ventana Y otro Que realmente Un back O alguien Que pueda hacer Vertical desde abajo Venga Y le empieza a hacer Vertical Con la información De que está en ventana Por ejemplo De ventana le dice Lo tienes pegado En la esquina izquierda El back viene Y le abre La esquina izquierda El de Almería Es muy difícil Que pueda mantener Y si tiene cortando El de ventana Y el back Abriéndolo abajo Es el de Almería Para morir Tened en cuenta Que mientras él le abre El que está en ventana Tiene que estar cortando Es decir Yo le digo Lo escucho a la derecha Lo escucho justo En esta esquina El abre desde abajo El tío Para que no lo mate Desde abajo Tendría O debería estar corriendo Por tanto Nosotros desde aquí Lo mataríamos ¿Vale? Oye No que está justo pegado En tal sitio Pues nada Igual Exactamente igual Es así de sencillo Cortar a esa persona Lo he dicho Vamos entrando Por esta zona De Almería En el momento Que subamos Cortemos la zona De escaleras De principal Zona Almería Y tal Vendríamos a esta posición ¿Vale? Aquí estaríamos cortando Hacia esta posición También podríamos estar cortando A esta posición Y aquí nos mantenemos Porque aquí tendríamos Que tener ya en cuenta La gente que viene desde Ático Atacando la zona De torre grande Esto tiene que ser Unas dos personas Y ahora explicaré Porque vale Uno tiene que ser Ubicatoriamente Maverick ¿Vale? Por el hecho de que Es lo que más se suele hacer Y es lo que mejor funciona Spawn kills aquí Si venís por esta posición Mucho cuidado De que no nos abran O que no os peguen Desde esta ventana Si vais a subir por aquí Por lo que sea Cuidado Justamente por aquí Cuidado que nos abran Desde aquí Desde la puerta de garaje Y si vais por esta posición Mientras estáis subiendo Cuidado de que nos abran Desde allí ¿Vale? Justamente desde las ventanitas ¿Vale? Igualmente Revisamos que Perdón Tema cámaras Tenemos una cámara aquí ¿Vale? Cortamos esta cámara Tener cuidado aquí también Que no es la primera vez Que lo vuelvo Ahí está Asegurados de que no tengan La puerta abierta ¿Vale? Aquí de torre grande Como tal Empecéis a subir Lo suyo A mí me gusta mucho El tema de abrir Las ventanas siempre ¿Vale? Para que la persona Que está En caso de que haya Una persona ahí defendida Y tal Pues no se sienta segura Igualmente Aquí si acaso Si os ponéis a piquear De abajo arriba Es decir De esta posición ¿Vale? Nada de ponerse aquí En vez de no Si acaso Aquí para cortar A esa persona Que allí pueda ver Ahí arriba ¿Vale? Igualmente Desde aquí Droneamos todo Que por cierto Estos drones ya tienen Que estar resituados Abajo ¿Vale? En la fase de preparación Es decir Empieza la fase de preparación Lo más normal es que Lleguemos nosotros Antes que ellos ¿Vale? Os escondéis los drones Por aquí arriba Os escondéis el drone Justamente por aquí Yo que sé Donde sea Esconderlo ¿Vale? Simplemente esconderlo Y simplemente Con saber O con estar escuchando Vosotros vais a saber Si hay una persona en ártico Perdón Una persona en torre grande Porque la habéis escuchado Que no habéis escuchado nada Igualmente revisáis Pues si no es típica Donde pueden estar Escondidos ¿Vale? A ver Aquí puede estar alguna Raptilleta Pero lo más normal Es que la persona Esté arriba igualmente ¿Vale? Que esté justamente O en esta esquina de aquí O justamente detrás del metal Y etc ¿Vale? Una vez que está todo Ya limpio Está todo droneado Como tal Vamos a suponer que no hay nadie Igualmente si hay alguien Se van cortando Ya sea o de esta ventana O desde directamente Desentramos desde abajo Y se van limpiando Igual que hemos hecho Con armería y back Vamos bajando El maverick Lo que tiene que ir haciendo es Bueno para empezar Aquí se ponen Dos claymores Se suele poner una doble claymores ¿Vale? Una delante y otra justo detrás Para que si el defensor viene Rompa la primera Y justo la segunda se la coma Una vez que está todo cortado ¿Vale? Ya se haga un juego con nomad Ya se haga una nomad por aquí Ojito también que puede venir En un romer de abajo y tal Lo que tiene que hacer El maverick es Desde aquí directamente Se abre De un lado para otro Taca 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 Justamente hasta aquí Más o menos hasta el medio Mientras que el otro Que está con vosotros atacando Justamente coge este pixel de aquí ¿Vale? Estaréis viendo justamente ahora Un ejemplo de como se hace Todo esto ¿Vale? Una vez que esta persona Ya está aquí cortando ¿Vale? En este caso es menor Que es la nomad ¿Vale? La nomad está aquí ya cortando El maverick se pone a abrir Esta posición ¿Vale? Se pone a abrir esta posición Y mientras él está por aquí cortando Yo puedo ir puseando ¿Vale? Ahora bien Podemos hacer una de dos Él corta desde aquí Mientras yo puseo O él mismamente Se ve en esta ventana De esta ventana Cuidado de que no os hagan Hagan desde aquí Lo mismo ¿Vale? Que os corten desde aquí vosotros Mientras que él está cortando Vosotros desde aquí Abréis esta ventanita Mucho que da porque aquí Se suele poner una persona ¿Vale? Pero también tenéis un botán acoso Una vez que vosotros Estáis haciendo esto El de armería tiene que estar Tomando esa posición En el momento que se ha hecho eso El cerme con otra persona Tiene que haber estado cortando Desde máster Por tanto Aquí es complicado que esté nadie Igualmente si están Lo vais a limpiar entre todos A la hora de hacer el pucheo Suponiendo que estén Haciendo el pucheo Los dos desde esta zona de ático Uno se coloca aquí El que tenga flashes En este caso Y empieza a tirar desde este ángulo Las flashes Vale Para que le caigan a aquella posición Te puede acostar Lo puedes tirar El objetivo es que las flashes Caigan en esta zona Que todas las flashes Caigan en esta zona Vale Para que el de aquí El que puede estar jugando aquí Que no debería Porque si hay uno En armería Ya tiene que haber echado para atrás Pero bueno En caso de que se haya quedado jugando Cerrado aquí O similar No se pueda quedar Ya tenga que vaciar completamente Y así El otro personaje Que esté El que no esté lanzando las flashes Va buchando Efectivamente No tendría que mirar Al fondo Sega máster Porque ya en teoría Máster debería estar tomado Por Terman Y la otra persona Y almería Ya debería estar tomado también Por ende Aquí ya no tendría que A esta zona no tendría que mirar Ya que hay que enfocarse Solamente en Esta puerta Y rotación El ángulo de rotación Yo soy de la opinión De ni siquiera puchar Ya quedarte aquí Hasta que los tuyos Ya tomen la posición Vale Simplemente cortar ¿Verdad? Simplemente cortar Porque este ángulo Muy complicado mantenerlo Si tú coges el pincel Coge el pincel En lo que yo busco el pincel Ya ahí tú seguro Me estás viendo Sí, sí, sí Yo ahí te veo el borde del brazo Sí No te veo Sí, no, no Claro Yo ahora mismo te arquitecto Toda ventaja Porque yo solamente Va a tener siempre toda la ventaja Tengo toda la info ya aquí Entonces Mi opinión es Lo que se debe hacer Es mantenerte aquí Aguantar hasta que los tuyos Tomen la posición Al final El objetivo es tener Control de ático Para hacer el plano Y lo otro Mucho ojo Cuando hagan el pucheo No se les haya quedado Allí en abajo Claro Por ejemplo Vale Es cierto Si la atrapidad está abierta Tened en cuenta que Una de dos O la persona de aquí Puede estar rotando E iros por atrás ¿Vale? Es decir, iros justamente Por donde hemos subido nosotros y tal O en el momento que Nosotros estemos puseando Desde aquí de este ático Mi va a caer, no me he caído Una persona puede estar Perfectamente aquí ¿Vale? Y esperando a que vosotros Estéis pasando ¿Vale? Exacto Ya Aquí estaría Sí, porque tú no ves nada Ya que tú Lo primero que Lo he hecho Primero que veas aquí Efectivamente Vale, os he visto también a eso Una vez hecho todo esto ¿Dónde van a ser Los plantes habituales? De normal Plantes habituales Una de dos O desde aquí Directamente entramos a plantar Allí en esa esquina Que como he dicho Aquí ya no debería pasar nada Porque Uno Tenemos aquí una persona Cortando ¿Vale? Desde aquí Desde el máster se corta todo La persona de Almería Está cortando La zona de la rotación Esta persona desde aquí Va a estar mirando justamente allí Pero también esta persona Está mirándote aquí Para que no ocurra nada Se tira aquí un humo Si acaso se hace falta ¿Vale? Te tiras un humo que sea Te vienes para aquí a plantar Te pones aquí ¿Vale? A los humos Si no tienes humo No tienes utilidad Entra siempre mirando Hacia las lideras Porque aquí ya Van a estar cubriendo ellos Y a buscar el planta aquí corriendo Rápido Vale Si hay solís Encima ¿Vale? Bueno, bueno Es algo más arriesgado Si hay solís Pala, lo pones aquí Si no, directamente aquí ¿Vale? Abajo debía estar todo droneado Otro planta En lugar de no querer estar aquí Porque a lo mejor es demasiado expuesto En aquella esquina ¿Vale? Lo malo Que para atacar a esa posición Tienes que haber tomado ya mejor ático Porque si no Para pasar tú desde aquí Para que una persona venga a plantar aquí Imaginaos que están en aquella zona de las camas Una persona desde aquí Lo va a tener más complicado ¿Vale? Eso con utilidad Lanzada a uno zoom O cruzar rápido ¿Cruzar rápido? Y aquí Los dos personajes más importantes Va a ser el que esté en bridge El de trofe Pero sobre todo el de ático El de ático no tiene que escuchar El de ático tiene que quedarse aquí Simplemente es quedarte aquí No tienes ni que mirar la rotación Ni nada Es cortarte que El que vaya a pasar de la rotación Lo vas a ver ya cuando pase El planta al final va a estar oculto En esta esquina Claro Por ende Él tiene que pasar completo por la puerta Para ver el planta Y tú ya lo vas a tener En el corto del de ático Claro A este personaje mismo No hay persona quien la mate Si te tiran un C4 A lo mejor desde aquí Pero sí que es cierto Que desde aquí Lo verían desde la brecha Pero bueno En principio Eso sería el ataque Bueno Ya el de armería Si quiere hacer algo distinto Porque van a haber tres personas aquí Yo creo que es un poco innecesario Puede colgarse en la ventana De juegos Esta ventana Sí Es cierto O puede venir directo A la ventana de niños Cortar también El que se pueda poner en blanca O puede rotar Debajo de blanca Ya ese personaje Va a ser más Más flexible Va a ser un looker Claro Que es el personaje Que va a tomar las espaldas Es el personaje Que va a ir a cortar A una posición Claro Que va a ir a buscar kills Es el personaje que va a rotar Exacto Va a ir a buscar kills De gente que esté Prerrotando ETC Por cierto Personajes estáticos Como tal Que vamos a tener Por ejemplo La persona de ático Sería una Aquí podríamos tener La segunda Cortando toda esta posición Tenemos dos Podríamos tener una persona Justamente por aquí También cortando Para que no venga O pillando pixel Hacia todo demás Tres La persona que planta Ya sea en esta posición O en la otra Ya son cuatro Y en la quinta persona Que era la que viene por armería Esa persona O se va desde abajo Rotando para blanca Como está diciendo Rampi ahora O para la zona De la ventana Es decir O para la zona Es que te sirve Cualquier ventana Perfectamente puedes estar En la ventana doble En la ventana de niños O en la ventana de juego Cualquiera de las tres Va a ser una posición Muy importante Te diría incluso Que si vas a buscar El plantel Aquí O aquí Esta ventana No es tan necesaria Claro Las dos más necesarias Van a ser doble O esta Para mí La más importante Va a ser esta ¿Por qué? Porque aquí tienes El control de blanco Claro Tienes el control De básicamente todo Si alguien se te queda Escondido en este ángulo De blanca Lo tienes completo Claro Esa persona No se va a poder parar aquí Y además Si alguien intenta Hacer una locura De pasar corriendo Claro Yo lo tendría Lo tienes también Si alguien intenta Buscar la rotación A pesar de que De ático esté Lo tiene también Sí O sea Es una posición Muy importante Y es cortar Ni siquiera es ponerte tanto Coger un ángulo Donde puedas ver Solamente los pies Y ya con eso La tienes hecha Segundo ataque Vamos a atacar La zona de cocina Y comedor Aquí sitios importantes O lugares importantes ¿Vale? Nos vemos desde aquí La cámara como tal Una vez que vayamos a salir Aquí siempre salimos Haciendo perifera Hacia esta ventana En caso de que vaya De hacernos Spankill como tal Y vamos a dividirnos En perfectamente Este ataque se puede hacer Con 3 o 4 personas ¿Vale? Dos personas Van a ir a la zona De torre pequeña Y una persona Se va a quedar fuera Los que vayamos a atacar La zona de torre pequeña Vamos hacia arriba Una vez que vayamos subiendo Mucho cuidado Con ventanas De torre grande Ventanas Que ahí está Vamos a tener también Mucho cuidado De, bueno De ártico como tal Y por supuesto De aquí ¿Vale? De la ventana doble ¿Qué ocurre? Esa ventana doble Va a ser muy peligrosa Para la persona Que venga Hacia esta posición ¿Vale? Voy a venir por aquí Mucho chujito con esto Abrimos por estas posiciones Abrimos tanto esta ventana Como allí donde va Rampi Justamente por la otra Comentar En caso de que haya Alguien aquí arriba Sacarlo es muy Muy simple Flashes Desde ventanas Flashes de esta ventana Se entran a la parte Se limpia ¿Vale? Una vez que esté Todo esto limpio Imaginaros que lo he dicho Está esto reforzado Está inhibido De normal Lo que se suele hacer aquí Es literalmente Romper desde arriba Una vez limpiado todo Y está todo eso reforzado Está todo eso Inhibido y tal Vamos a poner la carga De Cermite Justamente aquí Lo más pegado a la derecha posible Rompemos Duda ¿Por qué se abre desde ahí arriba Y no desde aquí abajo? Imagínate No hay ni un mute No hay ni badis No hay ni caíz ¿Vale? Es algo que me está comentando Si tú bajas desde aquí Con el Cermite Para abrir y tal En el momento en que tú estás poniendo La carga y todo eso Una persona te puede estar aquí Jugando agresivo ¿Vale? Directamente sale Te dispara Y luego sí Luego te puede matar un compañero Y tal Pero el Cermite ha muerto ¿Vale? Y a lo mejor no llega a abrir Por eso es más Si vuelve directamente Hacerlo desde arriba Y listo Simplemente puede venir uno Jugárselo en el pasillo A pesar de que esté uno Cortando afuera Correr Y matarte Y a lo mejor el descorte Le dio un par de balas Pero no logro matarlo Vale Cosas a tener en cuenta Hemos dicho De dos personas van arriba Cortan arriba Limpian arriba Y abren ahí arriba ¿Vale? Antes de siquiera llegar A bajar aquí abajo Tiene que haber una persona Aquí ¿Vale? En esta zona de De la zona de duchas Porque cosas básicas ¿Vale? Una persona siempre va a colocarse Aquí detrás ¿Vale? Cosa también más básica Nunca Eh... Vayáis a entrar desde esa ventana ¿Vale? Porque esta persona Su única función Literalmente que tiene es Ver aquí los pies ¿Vale? De toda la gente que venga O incluso hacer aquí Crifle para la gente Que vaya a entrar desde aquí ¿Vale? O sea, nunca de entrar desde esa ventana Una persona se va a colocar Una tercera persona Se va a colocar Justamente en esta posición Para que vea justamente Todo este corte ¿Vale? Para evitar que la persona Que esté en duchas Vaya a salir Porque aquí como veis Ya estaría muerto por él ¿Vale? Y vaya a matarnos A matarle O la persona que venga Desde aquí Desde esta posición Corriendo También lo mate ¿Vale? Por eso lo he dicho En un momento que esté limpio La zona de torre pequeña Y esta persona Está aquí cortando Esto debería ser vuestro No hace falta siquiera Que matéis aquí a nadie ¿Vale? Es decir, si hay una persona En torre pequeña Y la matáis Perfecto ¿Vale? Pero de normal Ahí no debería pasar ya Nada más ¿Vale? Una vez abierto todo esto Como habéis visto Solamente hemos utilizado Tres personas O entran las otras dos Esas otras dos personas Pueden estar una de dos O lurkeando O pueden estar limpiando La zona de La zona de arriba ¿Vale? La zona de máster O desde aquí ¿Vale? Entrarían desde la zona De ventana doble Irán limpiando todo esto Tanto esta persona Que entraría a lo mejor Desde aquí Como esta otra Que ha entrado Desde la zona de máster ¿Vale? Justamente desde esta posición ¿Por qué? Porque en defensa En esta posición Se suelen jugar Tres personas como mucho ¿Vale? En punto Las otras dos Suelen estar o arriba O estando por ahí lurkeando un poquito Y posiciones típicas O donde suelen estar O van a estar metidos aquí En niños O pegados aquí en blanco Justamente esperando A la persona de doble O personas que vayan Con la típica línea Que se hace igual En defensa La primera planta O sea La primera bomba Típica línea Tiene control de De trophy Tiene control de Ventana doble Y tiene control de blanca Algo que hemos comentado Es que justamente Desde esta posición De aquí arriba Por ejemplo Si tenemos un bug Como tenemos personajes Con escopeta Una ran O personajes Podemos abrir todo esto Para tener control de Posición típica Posición típica De un defensor Casi siempre se suele situar En ese lado del punto ¿Vale? Que justamente cae Como veis Detrás del sofá ¿Vale? Desde arriba Como veis Tenemos más posición de todo eso Pero esto se abre todo así Porque se puede saltar ¿Vale? Si no no se abriría así ¿Vale? Una vez que ya tenemos A estas dos personas aquí Que por cierto Una persona sería El Zermate Por ejemplo Se podría quedar en esta posición Cortando ¿Vale? Justamente desde aquí La tercera persona Que estaba arriba Que ya empezado Perdón La otra persona que se ha quedado arriba El impendental Se puede venir desde fuera ¿Vale? Se puede cortar justamente desde aquí Que no le salgan por la puerta En caso de que haya algo Y como habéis visto La tercera en el autobús Ahora A la hora de plantar Explícalo si quieres A ver A la hora de plantar Tenemos que tener cuidado Con este ángulo Está de lejos hacia aquí Preferiblemente Tirar Si tenemos capitado O Termite Lanzar los humos Hacia esa posición Para que desde la rotación esa No nos vean Y ya Lograr bajar Siempre teniendo cuidado con baños Uno Que se quede aquí en puerta Otro Que siga cortando Los de arriba Que hayan tomado ya Vértigas pueden estar Tener control de blancas Pueden tener Vértigas desde arriba Y bueno Buscar Hay tres tipos de plantas aquí Está el típico Que es este de aquí Es relativamente seguro Si tienes el control de De que no te vea Antes de aquí Claro O sea Tener un humo Claro Algo similar Está El de aquí Pero tienes que tener El control de pasillo En este caso Os comento La persona que está en autobús Imaginaros que ya Bueno Hemos visto que aquí no hay nadie Imaginaros que en duches Ni nadie No hace falta que ese tío Sigue estando en autobús El de que está en autobús Se viene hacia esta posición ¿Vale? Se viene hacia afuera ¿Vale? Desde esta posición Puede estar cortando ¿Vale? Como veis aquí vemos Todo el pasillo está entero Vemos a la persona Que puede venir desde arriba Podemos a la persona Que puede venir desde la zona de Z Vemos todo ¿Vale? Es decir La persona que está en autobús Se mueve hacia este lugar ¿Vale? Una vez que sabemos Que nene de aquí Y ahí La ventaja que te da De que por ejemplo Esa persona está ahí Es que Puedes buscar un tercer plantel Ese tercer plantel Es aquí Es el más seguro de todos Y tienes Al de ventana cubriéndote Tienes Al de puerta cubriéndote Y este plantel Es muy seguro Lo que ese plantel Tienes que hacerlo Desde aquí Desde dentro de baño Claro No vas a venir Pues toda la bomba Claro Claro Por cierto Tienes que hacerlo desde estos baños Y aquí Exacto Eh Duda Yo soy de bajar pocas veces Por la escalera ¿Vale? Es decir El bajar por aquí Complicado Yo directamente metí Por aquí a la izquierda Claro Te dirías de aquí ¿Vale? Y como veis Es rato con la persona Vaya a estar aquí ¿Vale? Más que nada Porque si está aquí La persona que está por aquí Fuera Está por aquí Debería haberlo ¿Vale? Pero bueno Lo he hecho Te dirías desde aquí Y no hay demasiado Esa Está vertical Exacto Está el vertical hecho Es decir Está todo el techo aquí roto O a gran parte del techo Las personas que están aquí Deberían haberse movido Este ataque es tan sencillo como eso No tiene más misterio Por cierto Las otras dos personas Que hemos dicho Que estaban limpiando por arriba Tal y cual Esas personas Una de dos O pueden limpiar por arriba Y seguir abriendo techos Abrir incluso a trampillas Si pueden abrir trampillas Ya pues más que mejor ¿Vale? Porque al momento que tú ablas La trampilla Tienes el control Prácticamente de De gran parte De la bomba Ahí va Mierda Me lo he cargado Bueno Me he acordado Bueno De hecho Desde aquí Podríamos ver tanto La puerta De la zona de cocina Comedor Podríamos ver todo ¿Vale? Que no Que en este caso Que no tenéis para abrir Toda esa posición No pasa nada Puede ir alguien Bajando por la zona blanca Incluso principal Incluso Ir buscando las kills ¿Vale? Los que están por ahí fuera Esos dos Y también te van limpiando Ya que digamos La carga importante Lo tienen los tres personas Principales Que hemos comentado al principio Que uno va a ser Si o si Cermes ¿Vale? Sería más que obligatorio El otro puede ser Un back o un sledge Para ser el vertical O un round O sea una round Y el otro El tema humos El tema fuegos Exacto Te quitas todo el problema Arriba de los humos De que el tema Y no se tenga que poner tanto Para tirar los cortas Con el fuego Y tienes El 90% de los besos En free plan Si Tal cual Y gente El tercer ataque Es decir Que aunque hay más bombas Por el camino Tened en cuenta Que la posición De meeting O la zona de reuniones Y la de cocina Es una posición Que rara vez se suele jugar Y suele jugar Es porque la gente No tiene ni idea De jugar al juego ¿Vale? Es raro ¿Vale? Una de dos O eso O son gente Que ya se les ha preparado Un rango muy alto Pero bueno De normal Estas son las tres Más sencillas Los tres ataques Más normales Y las tres defensas Más elegidas Igualmente Vamos a atacar Las zonas de abajo Para mi gusto La mejor zona Tanto para atacar Como para defender Me gusta mucho Vale Rampi Posiciones que vamos a atacar A la hora de atacar La bomba de abajo Obregón Tenemos que tomar La posición De bunker Tenemos que tener Control de bunker Tener control De pilar Torre grande Y meeting Para mi son las tres Posiciones importantes El control no presencial De cocina No presencial Me refiero a Por ejemplo Nanoma Que esté puesta O algo similar Que impida las rotaciones Pero que no tiene Que estar presencialmente Allí Cortando esa posición Claro Porque igual Para ahí no viene Absolutamente nadie Pero es mejor tener Ya sea una noma Ya sea algo Para que escuchéis Que vaya a haber alguien Por ahí O simplemente Para que notéis El presente Cositas a tener en cuenta Aquí Una persona Se va a venir Por aquí Vale Ojito Esto Vamos a jugar Tanto si hay Mira como si hay Mira Vale Esto como tal Se abre Dato a tener en cuenta Imaginaros que aquí Siempre hay una persona Vale Porque siempre hay una persona Rampi Bueno Cualquier persona Se sube en esta posición Ahí está Se sube Y va a tener justo Un pixelito Hacia justo Esta zona Vale O sea Así que mientras Este estábamos abriendo Esa persona puede estar ahí Holdeando Igualmente Esta persona de aquí Tampoco sea muy necesaria Para demasiado Aquí Imaginaos que hay una mira Os cogeis una Vale Os cogeis una Directamente desde aquí Tiráis el pepo La rompéis y listo Una persona Recomendar primero siempre Que si No sabes si tienes utilidad Es decir Si tienes algún guamai puesto De lo general sobre todo Al principio Si tienes algún guamai puesto Por algún lugar Si no tienen Directamente tiras la hash Y abres En caso de que tenga Le pides a cualquier compañero Ey nomás Puedes venir Tirarme tres flashes aquí Que rompa todo Que más Que más la utilidad Y rompen la mira Cierto El de esta posición No tiene que pillar No tiene que hacer nada Es hacer presencia Que sepan que está aquí Simplemente Claro Para que haya gente De los defensores Pendiente a él Simplemente No tiene ni que estar Holdeando aquí No tiene ni que estar aquí Esperando a que lo maten Ni hacer nada Vale A ver Si se quiere hacer el ataque Lo hemos dicho Coordinado Si vais a jugar así En solo Q Hacer lo que os de la ganable Pero bueno Una persona aquí Simplemente Teniendo presencia Vale Las otras cuatro Van a ir todas A limpiar La zona de torre grande Una vez que estemos Limpiando la zona de torre grande Lo he dicho Esto es exactamente igual Que la primera bomba Que hemos dicho Pueden entrar incluso Dos por aquí arriba Y dos por abajo Claro si No tenemos que estar Los cuatro de la misma ventana Podemos entrar Lo he dicho Dos de aquí arriba Dos de abajo Vamos limpiando esto Una vez que vamos limpiando Toda esta zona Vamos ampliando Hacia la zona de reuniones Vale Que es justamente todo esto Zona de meeting Todo esto se va limpiando Vale Aquí Muy importante la norma ¿Por qué? Porque aquí estamos suponiendo De que tenemos todo droneado O sea tenemos control Y por eso estamos comiendo De esta manera No coman las posiciones Sin dronear Aquí tenemos Sabemos que en cocina No hay nadie Tenemos control de cocina Con un drone Vemos la información Norma viene Corta esta puerta de aquí Con ese corte de ahí Ya Ese es el control No presencial Que me refiero Que no hace falta Que una persona Esté aquí cortando Sino simplemente con eso O simplemente a lo mejor Bueno una clima Aquí es complicado Porque te pueden romper A través del madrid Yo digo que la norma Va a ser más Sí perfecto Incluso en caso de que haya norma Puede ser baneado O lo que sea Una grill Posteriormente Una vez que ya tenemos Control de meeting Hemos limpiado Hemos droneado todo Hemos visto que no hay nadie Por aquí fuera Vamos droneando Que no hay nadie En reuniones Hay dos formas De poner las normas La primera es la típica Que es la que todo el mundo pone Que es la de dos ¿Qué pasa con esa norma? Ponerla Es decir Se puede romper fácilmente Si tienes una grana de impacto Y listo Exacto Te puede funcionar Pero te puede no funcionar Entonces la otra opción Es poner norma aquí Y poner norma en freezer Vale Sería en la Y ya Te quitas Al final tienes tres Así que puedes hacerlo En caso de que te quieras guardar una para el final Bueno la pones aquí No pasa nada Puede ser que Simplemente no la rompan Igualmente Si viene a romperlo Exactamente igual que con lo de cocina Ya sabes que hay alguien por aquí Porque lo acabas de escuchar Exacto Ya una vez que tenemos control De todo Meeting Tenemos control de torres Tenemos control de presencia De cocina Nos preparamos para el ence El ence que es decir Es el plante final Vale Vamos a ir ya Directamente ¿Qué hacemos? Abrimos trampillas Puede ser el mismo capitado O puede ser el gris Para mi Capitado es imprescindible En esta En este ataque Vale El gris es circunstancial Pero soy de la opinión Que gris puede aportar mucho En esta área Y vamos a ver por qué Vale Una cosilla Antes de nada Posiciones que tenemos que estar Digamos O hemos tomado como tal La persona que hemos dicho allí La zona de bunker Por ejemplo Una asa ahí Cortando lo que sea Gente aquí en pilares Vale Que esto no lo hemos comentado Pero una persona aquí Perdón En torre grande Cortando para pilares Posiciones típicas Donde va a estar la persona Aquí detrás Vale Mucho cuidado también Con esta posición Porque desde aquí Os ven todo Por eso nunca os pongáis aquí Porque va a ser raro Vale Y por último aquí Que también puedo ver Posición psycho Posición psycho Posición psycho Es una posición importante Porque te tienen tanto Control de bunker Como te tienen control de torre Y te tienen el control Bueno Semicontrol de trampil Claro De salto Pero es una posición difícil De sacar Lo normal Lo que se hacen En rangos altos Es coger una hibana Y empezar a abrirla aquí No nos vamos a complicar Con eso Capital Y fuera Exacto Tenemos aquí Esto tal y cual Igualmente Una persona aquí cortando Vale Para que esta persona de pilares Igualmente se dronea Que esta persona de pilares Un capital Lo he dicho Metemos aquí el fueguito Preferiblemente Que el que venga a torre Sea acapitado A la hora de hacer Ya la idea De plantar Se tira humo Para que el capital Pueda bajar En esta zona Para que no No te vean Desde adentro De la bomba Tiras fuego a esta esquina Y tiras fuego A través de pilar Así obviamente Evitamos que esa persona Si está aquí Tiene que salir corriendo Cosa que para eso Pues tenemos aquí cortando Y deberíamos matarla Aquí evitamos con el humo Que nos vean En el momento de estar bajando Y aquí pues hacemos Que la persona que está aquí Tiene que huir ¿Vale? O huir o se viene para acá Igualmente si viene para acá Aquella persona puede estar Bueno debería estar viéndola ¿Vale? Porque tened en cuenta Que esto va a estar Si hay una mira Está abierta Bueno está rota Me has dicho Y aquí tiene todo el ángulo Quedarían los otros dos Que entonces Esos dos últimos Estarían en trambi Que sería en mi opinión Green y otro personaje ¿Qué pasa? Se hace un conteo Y se dice Bueno vamos a hacer el enseguida Green hace Utilidad 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 Si te fijas Tírate conmigo Tienes toda la información De pilar Tienes información De esta bomba Y tienes información De el que vaya a puchar Por aquí A pesar de que tengas Una afuera Si tienes el control De todo Alto seguido dijiste Ya nos tiramos Tomamos el control De esto Y hiciste Tira hasta atrás Tira hasta el pasillo Claro aquí tenemos El control Gracias a este green De como estáis viendo Toda esta posición Y tienes el control Del pasillo ¿Cuál es el único Que te puede molestar? El de Freezer Es el único personaje Que te puede molestar En este ataque Pero tienes Varias formas De hacer el plante Y eso es lo que vamos a ver ahora Estando en trampillas Tenemos uno en bunker Que es la que hemos dicho antes O una persona que Bueno cualquier persona Que puede estar aquí cortando Tenemos el de torre Cortando hacia pilares Nosotros dos Y falta uno Ese uno Es un personaje Que va a estar más suelto Puede rotar por cocina Y bajar por Freezer Puede ir por main Ese personaje Un poco más A lo que Es el personaje En el ataque De arriba Que ataca a merilla Que es más un bunker Claro tiene libertad De hacer lo que quiera Exacto Entonces ¿Qué hacemos? Después de tirar Toda la utilidad Capitado tira sus humos Tira todo Nos dropeamos Al dropeo Ya Capitado tiene que estar abajo Teniendo control de pilar Ha bajado ya para aquí Mínimo aquí Ya debería estar aquí El de aquí afuera El de bunker Tiene dos opciones O seguir O cuchea Con nosotros Intenta llevarse Al de Por el de bunker Como tal Esa esquina Es como se llama Como tal bunker O Simplemente Hordea Claro Hordea que esta persona Vaya a pasar por aquí O esta persona Es dependiendo De la información Que tengas De si te cerraron Bunker Depende ¿Qué pasa con los dos Que están aquí? Aquí es donde iríamos A buscar los plantes Tenemos ya la información Con los green Tenemos el control De todo ¿Qué hacemos? Tienes el planto típico De aquí Tiene esta posición Igual te la juegas A un C4 Claro Tema C4 A lo mejor la persona De Freezer O tienes una segunda opción Y ahí es donde entraría El tercer personaje A escoger Que yo te diría Que sería Algo con escopeta Un bug Y es A ver todo esto Recuerda que tenemos Control con los green Y demás Entonces lo que hacemos es Queda un humo decapitado Humo a esta esquina Y buscamos planta aquí Vale Ahí lo malo Lo he dicho No tenemos control Ninguno de Freezer Cuando vayamos a hacer Este ataque O este plante La persona que está Preloqueando Si es que esta persona Que está libre Puede venir desde Freezer Vale ¿Por qué? Porque en el momento Que estemos ya todos Por aquí La persona de Freezer Su prioridad va a ser Intentar sacarnos a nosotros Por tanto estará más Desprotegida De la persona que venga Desde su espalda Vale Pues eso Ya Tienes esos dos plantes Que son los más Los más comunes Los más comunes Exacto ¿Qué pasa? A lo mejor te pones a plantar De aquí Y el de Freezer No te logra Coger el ángulo Pero a lo mejor sí ¿Entiendes? Entonces Como lo que tenemos Control es De esta posición Si acaso alguien Y de Bunker El plante Es independencia De si hay alguien Jugando agresivo en Freezer O no Si no Si no hay nadie Plantamos aquí Si hay alguien Exacto Buscamos aquí Claro O si no O si no Mismamente Puedes plantar Que la puerta Ya está O sea Total El C4 Te lo vas a comer Igual Este es en un lado Que el otro Si plantas aquí Desde Freezer No te van a ver Directamente Tienes a gente Que te va cortando El pasillo Porque para que La persona De Freezer Tiene que Adelantarse un poco Para eso Tendría que ser Esta persona Ya Tener cuidado Con el C4 Solamente Baitear Entras Entras a plantar Haces un baiteo Paras dos segundos Y si sientes El C4 Para afuera Sí Lo típico Sí Que haces así Haces el Vas a plantar Te sales para afuera Sin correr Para que ellos Tampoco escuchen el correr Tiene el C4 Perfecto No veis que tiene el C4 Para adentro Si no Lo que podéis hacer Recomendación Es que Te corra Completo Para aquí atrás Porque Hay veces que se van de largo Bueno Pues si no controlas mucho Entonces mejor correr ¿Vale? Claro Si tienes el C4 No te muevas Bueno Claro Tampoco lo sabes Igualmente Si quieres hacer Este ataque Con otras personas Como por ejemplo Una osa también Te metes directamente Una osa aquí El plantas directamente Para Freezer Estás seguro Y ya está Incluso una Jhin Si Una Jhin para Freezer El principio de ataque Es así de sencillo ¿Vale gente? Lo vital en este ataque Es tener control De pilar Que lo tomas En el control de torre En el control de meeting Y de bunker Y una vez que tú Tienes control De esta parte del mapa Si te fijas Es mitad de mapa Tienes control de mitad del mapa Tienes la ronda ganada Oye no pueden rotarte Por ningún lado Ya ahí es relativo Si te dan una bala Te matan a capitado Son cosas que pueden pasar Pero bueno Al final es un ataque Que se puede hacer Con tres personas Probablemente Exacto Si Perfectamente puede hacerlo Con estas personas Pero en general Lo básico es eso Tener los controles De esas posiciones Y buscar el planta En dependencia De lo que tenga Control del contrario Porque en realidad Tienes control Tú de todo Si Incluso Aquí ya abrí esto Pero el de aquí Por ejemplo Sabemos que hay uno plantando Uno aquí Y uno en pilar El de aquí Puede coger el pasillo Y el de aquí El de pilar Hacer una apertura aquí Y ya tienes control De la acotación Por cierto La persona que viene Es de Freezer Tiene el ángulo Como veis Esta persona puede ir Hasta aquí Que realmente no es necesario Ni que se mueva de aquí ¿Vale? Puedo coger este ángulo Como tal ¿Vale? Desde aquí como veis Tiene toda esta presión ¿Vale? Tiene todo este ángulo Como tal ¿Vale? Desde aquí Esta persona vería Todo esto Como estáis viendo Es que ni tienes que Pulsar realmente Pero para Sí, pero No tienes ni que pulsar Directamente Pero bueno Desde aquí puedes ver Todo esto ¿Vale? Como veis Desde aquí puedes ver Todo este ángulo Si acaso Uno se puede poner aquí Cuando hay más cerrado Como tal Más cerrado Y otro abierto Exacto Como vienen dos personas Uno desde aquí directamente Mirando justamente allí ¿Vale? Va picando allí Aquí como tal Y esta persona Justamente es la contraria ¿Vale? Para que vayan haciendo ese corte Como siempre Tener cuidado Que alguien se te pueda colar En esta posición Es típica Es típica Pero bueno Para eso tenéis el tema De los drones Tenéis absolutamente todo Ahí es evitar sacarlo Ahí si hay que utilizar Uno de los fuegos De rotación por ejemplo Para aquí Se tiene que utilizar para ahí Esa posición es vital Porque te para todo el plan Si es la misma persona Que viene aquí A lo mejor desde Freezer Las dos personas Nos cubren justamente En esta posición Y esta aquí ¿Vale? Pues esta por ejemplo Que está aquí Va pulsando hacia esta posición Viene aquí hacia este lado Porque el compañero Está cubriendo justamente De atrás Y desde aquí ¿Vale? Desde aquí Les tira a granada O les tira Lo que haga falta Para echar sitio de ahí ¿Vale? Y mi gente Hasta aquí el vídeo De cómo atacar En el mapa De Oregón Como he comentado Justo al principio Si queréis que traiga Más mapas De Remus y Sitch Comentadme el mapa Que queréis Para el siguiente videito Sin más Lo dicho Reto de 3000 likes Para más vídeos como esto Y nos vemos En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Y por supuesto Suscríbete Vuelve a repetir Enlace al canal De Remp Justamente abajo en la descripción Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo